En INEFOP hacemos que las personas se capaciten, mejoren sus condiciones de trabajo o desarrollen sus propios emprendimientos en todo el territorio nacional. Juntos, trabajadores, empresarios de la actividad privada y el Estado, colaboramos con el desarrollo productivo. Visite nuestra web o acérquese a la oficina de su departamento, inefop.org.uy Están todos juntos pero intenta escaparse Gregorio Arte con Ancieri, también el Tano Gutiérrez, el Tano, el Tano, el Tano que quiere hacer lo propio, se viene, al final se viene. No esperes veces para ver a un especialista, llamaya 081870, Círculo Católico, estamos con vos. Vamos al final, estamos contando los últimos metros, escuchamos otra vez al punto terminal. Puesto fijo de FOSBOX, Fondo Social de Viviendas para Obreros de la Construcción. Comienzan a llegar a arribar las distintas unidades públicas, motos, autoridades y la policía caminera que durante estos seis días nos acompañó por diferentes rincones de nuestro querido Uruguay, con lo que es Ruta de América. En su versión número 46, extendemos nuestra vista por Camino Maldonado para poder apreciar y ingresar la pieza de los competidores para vivir ese final. Qué expectativa, con respeto a los quien puede ser el nuevo monarca de esta jornada, allá en el fondo, comienzan las medidas de la moto, policía caminera, inmediatamente será, estarán transitando los pedalistas para recorrer estos últimos 400 metros que tenemos frente a la institución tricolor, la de la institución tricolor, fundada aquí el 18 de julio de 1932. Y estamos expectante amigos, llega Miguel Pinasco, director de la competencia presidente de la institución tricolor. Allá están las motos, vamos a ver qué pasa, hay unos 500 metros donde estamos nosotros, con el puesto, con Roberto Conde, conjuntamente con Luis Marenco, para ver qué pasa. Y ya vienen los ciclistas a definir, sí señor, se viene la caravana humana. Yo quiero estar listo a finalizar esta jornada en ciclismo, cuadragésimas en la Junta de América, llega a la capital de la República, con brasileños, argentinos y uruguayos dirimiendo, por el honor de ser ganador de esta, indica competencia y ahí está todo el grupo, se viene el marcando, me da la sensación de que se viene el Chieri como un grupo, se viene el Chieri, dio atención, ahí ataca, ahí está, ahí está, ahí está, Macararia, Macararia primero, segundo, señores Polari, cuarto, tercero, para Fernando B, gano, Cesex, cerro largo, Cesex, cerro largo, que detrás de vuelta a Tarricos de Pini, hacia igual, Río Blanco, cada rincón del departamento, Penteje, que va para cerro largo, Ruta de América, edición número 46, Penteje, sí señor, en la ciudad de Velo, de Belén, Barrios, a Cosaso, el Mendoza, y todo en la salud, la Sama Norte, el Soña, todo el barrio, este jefe, cerro largo, gano, Ruta de América, Mati Amechi. Tiempo extraoficial, sin bonificar, 3 horas, 30 minutos, 17 segundos. Así se lo contamos, brillante, amigo, sociente, la final, de esta jornada, Richard Macaraña, se impuso Marihuana, y la sensación que fue el segundo, y la tercera para Fernando Mendes, el chico del arco iris, y así entraba todo, todo ese equipo que durante seis días, fue protagonista, con los brazos abiertos, y agradecimientos al cielo, algunos llevaron su pulgar de frente, para marcar la señal de la cruz, cerro largo, amigo, sociente, gana, Ruta de América, con Mati Amechi, Néstor Roberto Conde. Gracias Julián, decirles entonces, que la clasificación de la etapa, mostró que estuvo primero. Estuvo primero con huevos, chorizos y cortes, de cerdo de granja, frac y afra y marco, Florida, teléfono 4-3-11, 60-46. Ganó Richard Macaraña, 3 horas, 30 minutos, 14 segundos, cuando llega el nombre de Colombia. Ahora viste. Bien, 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 bien. Segunda posición para Víctor Arroyo, tercero para Fernando Méndez, cuarto Ricardo Guérez, quinto Pablo Ancieri, sexto Matías Pérez, séptimo Sandro Rodríguez, octavo Roderick Asconegi, noveno Anderson Maldonado, posición 10 de la etapa para Rodrigo Araujo, aquí está la clasificación general, individual, ganador de Ruta de América, edición número 46, Matías Médici, el argentino del servicio de cerro largo con un tiempo, me use la energía que nos une. 22 horas, 42 minutos, 56 segundos, la segunda posición para el Piojo, Alan Matías Presa, a 17 segundos, tercero, el Nacho Maldonado, a 24 segundos, la cuarta posición, para Sixto Núñez, también a 47 segundos, quinto, Néstor Tías, a 47 segundos, sexto, Richard Macarañas, a 1,01, séptimo, Pablo Anchieri, a 1,14, Ocabo Alan Valencio, el veracirismo, a 1,25, noveno Jorge Bravo, a 1,35, y la posición número 10, para Anderson Maldonado, a 1 minuto, 40 segundos, Julián, más arriba, al punto terminal, amigos oyentes, arriba, al mano remetria, lo mismo que Gabriel Torres, pues son los últimos en llegar, arriba, a Echa, a 2, de las claves, entre la ciudad del Fénix, con el triunfo, decíamos, de Mascarañas, en la estapa, y en la general, para Matías Meiji, de vencimiento, a Pepe Iglesias, con todo, ese entorno, ¿no? Con esa amplificación, que dejaba en cada departamento, para que cada vecino, de ese pueblo, que visitáramos, no podía quedar ajeno, al punto final, para el Pepe Iglesias, entonces, te abrazo, este cariño, por ese trabajo, excepcional, y lo hizo aquí, en pleno camino, Maldonado, frente, a la institución tricolor, con ciclista Fénix, volvemos a la hoy, eh, lo tenemos a Luis Ascano, también ya, para ir adelante, verdad, lo venía diciendo, hace unos 15, 20 kilómetros, antes, déjeme, de ayudar a Dieguito Vidal, el hijo de Sergio Vidal, eh, que también lo está acompañando, en la jornada de hoy, Luis Ascano, bueno, ha finalizado, una ruta de Américas más, lo dijimos, el día de la crono, a los, Miguel, Matías Meiji, en el primer lugar, era muy difícil, después de la crono, que lo lograran, bajar de ese primer lugar, la verdad, que ha trabajado, Cerro Largo, enormemente, para llevarse a esta victoria, ayer lo atacaron, por todos lados, lo atacó, Cerro, como Bravo, como Pías, como lo hizo, el Pío Copresa, en varias oportunidades, se conjuntaron, a veces, para atacar a Cerro Largo, con la gente, en San Antonio, y en San Antonio, con la Roja, nos graban, cerca de un minuto, 40 segundos, pero rápidamente, trabajaban alto, por medio, para que los tomaran, allí, entonces, el trabajo, para todo el equipo, correspondiente, de Cerro Largo, las felicitaciones, porque de una manera u otra, han hecho, que se lograra la victoria, de muy buena manera, en las generales de la ley, como es, sobre todo, cuando uno, rueda una crono, a 50 kilómetros, 650 metros por hora, allí, entonces, el trabajo de Agustín Moreira, de Véquez Castro, de Diego González, y Giovanni Fernández, dejando todo, para que Matías Médici, se llevara para Cerro Largo, esta victoria, no va, de menos, todo el trabajo enorme, que regalizó también, la gente, de San Antonio, de Clujo Segmenta San Antonio, donde trabajaron, a destajo, los competidores, haciendo un esfuerzo enorme, para lo que es, el Anderson Maldonado, Sisto Nubie, que supo estar puntero, José Luis Caorsi, Nahuel Suárez de Lima, que sufrió algo, que hoy, quizás va a llegar retrasado, pero va a llegar, y por allí, entonces, lo que corresponde, al Nacho Maldonado, vamos a una parada, con Yuri Corvo, las felicitaciones, Yuri, las felicitaciones, brillante triunfo. Bueno, la verdad que sí, Luis, hemos hablado contigo, después de dos temporadas, de Cerro Largo, ganar mucha dominguera, y no, no poder culminar, con la prestigio, de la torta, en ruptas, o en vueltas, creo que, que creó en los procesos, por eso, su hincha del maestro, Oscar Walsh, y don Tavares, y este proceso, fue así, fue, primero, volverlo competitivo, al ciclista Cerro Largo, y luego, este, ver, de ir por una carrera de tapas, por suerte, se dio, y se rompió el maleficio, que este Cerro Largo, no podía, ganar una carrera de tapas. No, luego, no sentía la contraria, y usted decía, ahora que tomó la malla, esto va a ser difícil, que lo bajen, lógicamente, lo atacaron ayer, por todos lados, lo atacaron hoy también, pero, la escalera Cerro Largo, dejó todo en el camino, para llevarse a la vitada. Sin duda, teníamos competidores, de muy buenas condiciones, tanto en Las Rojas, como en San Antonio, no podemos desconocer, a un Pablo Enchiri, también, que te ataca, sabíamos que el trabajo, iba a ser muy duro, pero la verdad, que el equipo, entregó todo lo que tenía, y eso, enaltece más, el triunfo de Cerro Largo, porque, en realidad, no fue una carrera tranquila, fue una carrera, ayer, de súper ataque, y hoy, tampoco nos dejaron quieta, ¿no? Yo, lo que veo que hoy, trabajó con más ideas, el equipo de Cerro Largo, eso de mantener, alguna escapada, durante algunos kilómetros, a 30 segundos, a 40 segundos, es lo que le servía a ustedes, seguir rodando, porque cada vez que tomaban, les volvía la salida. No, sin lugar a dudas, fue lo que hablamos con los chicos, de ver si dejábamos ir fuga, que no hubiera gente, que molestara demasiado, y si había alguno, darle la luz, que le podíamos dar, pero vos sabés, que eso a veces, se vuelve un poco difícil, porque cuando las fugas, son de mucha cantidad de gente, quedás vos trabajando, contra mucha gente allá adelante, entonces, hubo que manejarlo muy bien, y lo manejaron muy bien ellos. Hola, las felicitaciones, ¿a quién se puede dedicar, tú como director deportivo, con todo ese equipo enorme? Creo yo, primeramente Cerro Largo, pero después verás tú. Sí, no, a toda la gente de Cerro Largo, todo el esfuerzo que ha hecho, y sin lugar a dudas, a toda mi familia, tanto sea, la familia, que tengo cercana, como la que está, hinchando por mí, conmigo, por todo el país, así que, para todos ellos, es la alegría, de poder, culminar en Cerro Largo, una etapa muy buena. Yo, antes de despedirte, ¿a qué hora llega Amelo? Digo, por la caravana que se va a formar, por parte, sin lugar a dudas, del intendente departamental de Cerro Largo, el economista Luis Sergio Botana, un firme colaborador, con la institución Arachana. No, sin lugar a dudas, sabemos que Cerro no va a estar esperando por allí, y bueno, no sé, vamos a comer aquí en Montereo, nos vamos a bañar, va a ser un festejo íntimo, y después saldremos para Cerro Largo. Cuando tengas información, te la paso a tu teléfono, así vos la manejás. Correcto, gracias Yuri, felicitaciones. Bueno Yuri, a disfrutar, a festejar, bien merecido, porque para eso, desde la bajó, en esta ruta de América. Sí, sin lugar a dudas, por eso te decía, hablamos contigo, que no nos estaban saliendo las cosas del todo bien en la temporada, pero que la idea era ir un poco más despacio, para llegar fuerte a la voz dura de nuestro ciclista. A festejar en tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Así fue el reportaje, de todo deportivo, el club ciclista Cerro Largo, que no se nadaban las cosas, pero sí, en esta ruta de América, logró lo que se propuso la gente en Cerro Largo, que fue ir en busca de la victoria. Y acá tenemos otro gran amigo, vamos a pedirle, porque ese es ese abrazo. A ver, amigo, reto. Amigos oyentes, final ya, ¿no? Ya se está decidiendo quién fue nuestro locutor durante estos seis días, ¿no? Merece también, imagino, con la íntima emoción, por el triunfo de Matías Ney, si no por Cerro Largo, antes que nada, Víctor Sosa. Bueno, indudablemente felices, felices por llevarnos este logro, sabemos cuánto trabaja Cerro Largo para poder llegar hasta acá, y bueno, indudablemente que la emoción nos invade también, más allá que estamos directamente con los relatos. Somos, somos sugestivos, pero en esto, somos bastante sugestivos, con lo que sí, está viviendo esta fiesta tan particular, aquí, en la capital de la República. Empezamos con Luis Ascano, y está junto, nada más y nada menos, a un amigazo, a Ramiro Vidal. Bueno, otro amigo, estamos con Cerro y Corvo, a Ramiro Vidal, bueno, muy difícil, la pidieron por todo lado ayer, la intentaron hoy, pero, estamos muy fuertes, Matías, me dice. Sí, primero que nada, nosotros estamos conscientes y tranquilos, de que nosotros la peleamos hasta el último momento de la carrera, no regalamos nada, nos ganaron la carrera. Entonces, el equipo estaba más fuerte, hizo la diferencia en la crono, y no se pudo remontar después de esa diferencia. Pero, por eso te digo, nosotros nos vamos recontra, con la conciencia tranquila, de que dejamos todo, 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 y nosotros nos perdimos, nos ganaron la carrera. Sí, señor, ahora sí fue, la crono fue espectacular, de Matías Médici, a 50 kilómetros, 650, una cosa espectacular. Allí hizo la diferencia, se fue acortando de a poco con las bonificaciones, pero, lógicamente, después, ¿quién desprendía al hombre que estaba de líder? Era muy difícil, trabajó muy bien con su equipo, pero ustedes, se van con la conciencia tranquila, y la gente de las rojas, de México, tiene que estar muy tranquila, porque han dejado todo en el camino, en el día de ayer y en el día de hoy, para tratar de defenderlo, no solo el pelotón, y no lograr la bonificación, y sin salir a Atlántica, a las etapas como el cierre, que hizo Mascaraña hoy. Sí, es así como vos decís, así que, por eso nos vamos todos tranquilos, con la frente en alto, y que nosotros la buscamos por fuera, así que nos vemos. Pero, gracias, gracias Ramiro, la verdad que es un momento difícil para Ramiro, porque todos vienen por la victoria, y bueno, estar con un amigo, estar, reconocer, que le ganaron bien, que eso es de deportista. Mi querido Ishaú, vaya, adelante, con Catimeli, Catimeli. Todos reportajes, de Granja, Fraquia, Fraymarco, Florida, teléfono 4, 311-6046, Barraca, Ferretería, le interesa distribuir los faratitos, y la línea de adhesivos, la casa de la engrampadora, a la orden, Ferreira, Lunate, 1171, teléfono, 2-984-88, promo sociedad anónima, la casa del repuesto Ford, Galicia 1237, la dirección Ford, en Montevideo, envíos al interior, teléfono, 2-908-5708, 2-908-5107, atento, atento, estamos al móvil, de la casa de la engrampadora, teléfono, 2-900-84-888, le digo adelante, con chorizos extra, Cativelli, Cativelli es, Cativelli, bien, la general por equipos, fue ganada por, San Antonio de Florida, con un tiempo total, de 68 horas, 11 minutos, 19 segundos, todos los tiempos, de UTE, la energía que nos une, la segunda posición, fue para, a las rojas, con el SMEC, a 7 segundos, la tercera, para el Club Ciclista Cerro Largo, a 29 segundos, la cuarta, para los brasileños, de San Francisco, Saúde, a 1-34, y la quinta, para la institución, organizadora, el Club Ciclista Fénix, a 10 minutos, 18 segundos, vamos a las posiciones, del premio, de la cima, fue ganador, Matías Pérez, 18 puntos, la segunda, ubicación, para Joaquín Azelabere, con 15 unidades, y la tercera, para el brasileño, Rodrigo Araujo, con 9, el premio, Sprinter Schneck, lo ganó, Alan Presa, con 17 puntos, compartiendo, la segunda posición, fue segundo, Richard Mascarañas, con 10, y tercero, Pablo Anchieri, con 10 unidades, la generación, 23, por un segundo, se la lleva, Alexander Gutiérrez, del Fragmentos, la segunda posición, para el brasileño, de la maíz, Fernando Fincher, y la tercera, para Eric Pagundes, en la general de Uruguayos, en la primera posición, para Alan Matías Presa, la segunda, para el Lacho Maldonado, y la tercera, para Sixto Núñez, todos los números, de esta, cuarta, 16ta edición, de Ruta de América.